Al personaje de la semana, ¿de quién se trata, Caterina? Se trata de Óscar Arturo Martán, presidente ejecutivo de Cortuloa, nuestro equipo corazón. Los dejamos con la entrevista y nos vemos en una próxima emisión de CNS Noticias fin de semana. Las noticias que usted quiere ver. Telegantes de CNS Noticias, un placer estar de nuevo con ustedes en el personaje de la semana. Hoy estoy con Óscar Arturo Martán, presidente ejecutivo de nuestro Cortuloa, porque Cortuloa es la noticia esta semana, comenzamos ganando, estamos estenando camiseta verde. Bueno, hay muchas cosas que contar, pero tenemos a esta persona tan especial que ha estado al frente, que de pronto muchos no conocen de cerca y muchos quieren saber quién es. Bienvenido al personaje de la semana de CNS Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Bueno, hablemos de Óscar Arturo. ¿Quién es Óscar Arturo? ¿Alguno lo conocieron como Óscar Arturo? ¿Alcanzaron a verlo como el niño consentido del papá? Contemos un poco quién es usted. Bueno, yo sí soy hijo de Nacho, el presidente del equipo, pues de hace mucho tiempo. Crecí aquí en Tuluá, luego me fui a vivir a Cali, luego me fui a estudiar a otros lados y volví a Tuluá porque pues acá fue donde me crié, tenía a mis amigos de infancia. Tengo mucho agradecimiento con la ciudad y con la empresa en la cual llegué a trabajar acá primero, que era el Trapiche de la Alsacia, una empresa familiar. Y ya radicado acá en Tuluá completo, tengo ya un hijo de cuatro meses y bueno, muy contento de estar acá. Y casado pues obviamente con Catarina, que también es de acá de Tuluá, trabaja en el hospital Rovencruz, odontóloga y no, muy contento pues de estar acá en mi casa. Bueno, contemos cómo fue esa experiencia, cómo fue crecer en medio del fútbol, viendo al papá con el, me imagino con el estrés del tema de los jugadores, del equipo, de la Sarmiento de Cortula, ¿cómo fue? Pues ya arranqué en la Sarmiento de Lora, porque eso fue, mi papá era presidente en su momento de la Sarmiento con José Manuel de los Ríos, había un vínculo familiar ahí también con María Clara y bueno, empecé en el estadio ese de octubre, ahí al lado de, en la canchita pequeña, luego fuimos a la otra cancha, que creo que la están rehabilitando. Muy chévere porque me llegaron a jugar a Cali, fue mi primera experiencia en fútbol allá en el Pascual Guerrero, eso fue una vaina muy especial. ¿Cómo fue? Cuéntanos, Pedro. No, pues, es jugar en, uno todo chiquito y... ¿Cuántos años tenía? No, creo que tenía por unos 11, 10, 11 años, y que lo llegaron a un estadio tan grande y tan simbólico en la época, pues porque no, ahorita ya el estadio está a Palma Seca en Cali. A mí me tocó el Pascual cuando los dos equipos jugaban allá, creo que eso era un preliminar y no, pues, eso fue muy emocionante, ir como representación de Tuluá con la Sarmiento de Lora, pero uno se sentía a diminuto en esa cancha. Claro. Pero fue una experiencia muy, muy bacana, me quedó grabado. Y no, luego, ya, pues, en el colegio sí hice parte del equipo del colegio en Cali, en el Pio 12. Luego también hice parte del equipo de la universidad, en los Andes. Y no, pues, hasta llegó, fue un reto. Fue chévere crecer con tanto fútbol alrededor, y más cuando hubo una imagen tan representativa de Tuluá y de fútbol como... Fáucino Esprilla me regaló la camiseta de mi confirmación. Luego para el grado de la universidad también me regaló la otra camiseta cuando estaba, creo que en el Palmeiras. Siempre había el vínculo con el Tino, siempre preguntaban por el Tino, donde esperaba que uno llegara. Entonces, fue muy bacano. Nos regaló algunos guayos de Alberto 12, mi primo, y a mí nos regaló unos guayos con los que jugó en el Mundial del 98. Entonces, él se quedó con un guayo y yo me quedé con el otro, firmado por él. Entonces, siempre tuvimos el fútbol como en casa. Fue una experiencia muy bonita, pero a la vez un reto. O sea, nosotros cuando estábamos 11, llevábamos al colegio de Cortuluá, y pues todo el mundo hablando de que yo por qué no jugaba fútbol, que por qué no seguía esa carrera. Pero el fútbol nadie lo ve y es un tema complicado, es una carrera difícil. No está para todos. No es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Por eso ahora en este lado uno valora más lo que hace el futbolista, porque de pronto en su momento uno desconocía muchos temas. Y bueno, pues no fui futbolista profesional, pero siempre me gustó. ¿Por qué no fue el futbolista? No sé. De pronto había mucho énfasis en mi casa que había que estudiar y, bueno, otros temas ahí. Y el futbol, pues uno trabajando quizá y esforzándose un poco más, mucho más, de pronto lo llegué a hacer. Pero no, en el momento no eran los planes. De pronto en mi casa por el lado de mi mamá hacía presión para que estudiara. Yo hacía motocross también en el momento. Hacía futbol en la semana, motocross los fines de semana. Y, pues, me tenía que ir muy bien para poder hacer las dos. Entonces, pero con la condición de que me graduaba y tenía que ir a la universidad. Entonces no tuve la oportunidad, pues, de hacerlo. Me hubiera gustado, pero también es una responsabilidad muy alta. ¿De qué jugaba? ¿Cuáles eran como los, el desempeño suyo en la calle? Era lateral-derecho. Pues yo creo que me tenía en el equipo del colegio, luego en la universidad. Pues que no hacía mucho énfasis en deporte, pero tenía su equipo, hice parte de ese equipo. Y lo hacía bien, iba a atacar sin problema, defendía bien, centraba bien, le pegaba ahora el balón. Fue una experiencia bonita mientras lo hacía porque nos salía. Siempre en los recreos, apenas timbraban, nos íbamos a jugar fútbol allá en las canchas del colegio en Cali. Y nos quedábamos practicadas, hasta perdíamos clases. Mis zapatos, a cada rato y nuevamente me mantenía regañando porque, pues, en el colegio no le mandaban zapatos como de un material duro. Al final le tocó comprarme tenis, os negros, porque estaba bañando mucho esos otros zapatos. Y no, muy contento. Todavía seguimos hablando con los amigos de clase, que estamos en el equipo. A veces de vez en cuando, pues, como ellos están en Cali, les ayudo con los balones, a veces con uniformes. Porque no puedo ir a las competencias que hacen allá, pues, porque la obligación del fútbol ahora es el fin de semana es donde se juega. Entre semana uno tiene sus actividades, el fin de semana también se juega. Entonces, a veces no queda tiempo para poder compartir con ellos, pero los trato de apoyar en lo que más puedo. Claro, pero qué bonita esa historia de saber que usted también pudo haber llegado a ser un gran futbolista. Bueno, pero está al frente de un equipo. ¿Cómo fue ese proceso de ver al papá con ese estrés? ¿Qué ha pensado usted? Decía, uy, mi papá, qué pereza. ¿Alguna le recriminó que estuviera tan ocupado del tema del fútbol o qué ha pensado? Bueno, fue un tema complejo porque el fútbol, cuando él arrancó, no era quizá como es hoy. Se sacrificaba tiempo, recursos, que pronto en su momento no eran, pues, de mucha abundancia. Pues siempre ha habido dificultades, pero siempre se han podido sortear. Pero en su momento era un sacrificio grande. Entonces, siempre era un reto de, bueno, o la universidad, o a veces había dificultad para la universidad, pues porque había que estar pensando en un equipo. Cuando yo competía motocross, él no me acompañaba a ciertas carreras, pues porque tenía que estar ocupado con el equipo. Entonces, eso creciendo generó un poquito de fricción, un poquito no mucha. Pero hoy se lo agradezco. Hoy se lo agradezco porque, igual con toda la dificultad, hay una institución en la cual él ama, ayuda a construir. Y hoy ya puedo hacer parte de esta, igual con toda la dificultad o los retos que hay. Claro, precisamente, ¿cómo es estar al frente de Cortuluá? Cuando usted llega, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué voy a hacer con Cortuluá? ¿Ha logrado estos objetivos? Bueno, uno se traza muchas metas empresariales, porque yo vengo de una cultura un poco más, pues yo soy administrador de empresas, he hecho énfasis en finanzas y trabajo en una banca de inversión, trabajo en unos seguros y, bueno, y obviamente en la industria de productos, no servicios, bienes. Eso es un tema que quise aplicar a algunas de las metodologías aprendidas, pero obviamente con un padre futbolero, pues le aclara a uno que el fútbol no es tan... Lo aterriza un poquito. Correcto, lo aterriza o no en muchos aspectos. Hemos logrado algunas metas, creemos que con la visión de mi papá y todo el grupo de trabajo que tenemos, aspiramos a seguir construyendo más, esto no para, siempre hay algo más por hacer, siempre hay nuevos jugadores por potenciar. Entonces, poco a poco vamos construyendo, ya tenemos la sede, que es donde estamos, ya es propiedad de Cortuloa. Esperamos hacer las construcciones, pues para albergar a los jugadores, tanto al equipo profesional como a las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20 que tenemos compitiendo a nivel nacional. Queremos conseguir más títulos, ya tenemos el de la sub-20, ya tenemos el de la sub-17, falta el de la sub-15, fuimos subcampeones nacional el año pasado. Sub-13 vamos a arrancar este año, esperamos conseguir esos títulos y obviamente títulos en la profesional, que es lo que nos pone en el radar más y bueno, y lograr el ascenso, que es fundamental. Y sostener la categoría y seguir trabajando en esa dinámica de promocionar jugadores jóvenes de la zona, y pues de todo el país, y no sé, volvieron a Libertadores y aspirar a más. Y con respecto a los jóvenes, usted que ya vivió lo que es ser un futbolista joven, lo que es tener sueños, metas, ilusiones, ¿cómo es precisamente la relación con grupos, por ejemplo, como el Club Unión Tuluá, que también han venido con ese respaldo, con ese auspicio de Cortuloa? Es fundamental para nosotros, supongamos, el año pasado auspiciamos la Copa Corazón, pues la copa que hacen acá en Tuluá de la Liga. Queremos este año seguir apoyando, queremos darles más capacitación, estamos programando un seminario para dar charlas tanto deportivas, administración de deporte, de técnica táctica con los entrenadores, nutrición con el médico y logística y demás. Si me explico, para que los clubes en Tuluá puedan ir creciendo un poco más, ojalá pudiéramos capacitar más entrenadores y más entrenadores porque esto se retribuye al mismo fútbol de la ciudad. ¿En qué sentido? Que haya más futbolistas de la ciudad que puedan hacer parte ya sea del proceso con Cortuloa o de procesos de cualquier equipo a nivel nacional o internacional. Nosotros no somos egoístas en ese aspecto, buscamos que se mejore la competencia, que haya mejor nivel, que la gente disfrute el fútbol. Afortunadamente, bueno, no faltan los escenarios donde a veces padres de familia o hinchas o uno también se involucra en temas que de pronto no. Entonces ir como construyendo esa educación de que hay que correr. Esa gente de la ropa, dicen cosas. Claro, entonces uno a veces comete errores y hay que empezar a mejorar en esos aspectos, a solucionar y que no se repita. Bueno, porque el fútbol es de disfrutarlo. Algunos padres o algunas personas ven de pronto el futuro que le resuelva todos los problemas el jugador. Pero y la persona y el niño que de pronto no lo fue y está para aportar a la sociedad. Entonces queremos ayudar en esos aspectos. Lo hacemos con nuestros propios jugadores. A veces no es fácil porque los jugadores a veces de pronto no quieren estudiar. Entonces eso es un reto que estamos tratando de superar. Integralmente, o sea, que sean futbolistas pero que estudien también. Correcto, porque la realidad del fútbol es que en el fútbol hay millones de jugadores, pero son muy pocos los llamados a triunfar. Bueno, o a lograr objetivos económicos, porque alguien puede triunfar de pronto debutando en el equipo profesional y con eso está bien. Pero de pronto a nivel económico le hacen falta otras cosas, entonces de pronto las consigue en otra vida profesional que lo pueda hacer, o técnico o en cualquier ambiente, pero que lo haga de la mejor forma para aportar a la sociedad. Entonces queremos trabajar en eso. Y con el colegio, los colegios de acá de Tuluá públicos nos reciben los jugadores. Con la OCEA tenemos un convenio. Con la Escuela Nacional también de Deportes, estamos próximos a firmar un convenio. Queremos traer exjugadores. Ya trajimos como a cinco exjugadores. Queremos que hagan su carrera como entrenadores. Le sirvan a estos jugadores que estamos formando y que luego ellos cuando ya finalicen su carrera, pues aporten también de pronto a la institución, a la sociedad. Cuando hay niños que tienen el deseo de ser futbolistas, pero de pronto no tienen la posibilidad de acercarse a Cortulua, a una escuela de Sarmiento, ¿cuál es como el consejo que se le puede dar? Hay clubes en Tuluá que trabajan sin algún costo. Nosotros si vemos que tienen el potencial o están a mucha distancia o de pronto su condición socioeconómica no les permite pagar la mensualidad, buscamos alternativas. Estamos apenas arrancados, llevamos un año en la academia. Hemos conocido gente que se viene de muchas partes muy lejanas, les damos una beca, media beca. Y estamos buscando que de pronto más adelante la empresa de Tuluá se nos vincule con patrocinios. Entonces que no se nos vincule con de pronto apadrinar a algún jugador o algo así, para por lo menos que le pague el uniforme y la mensualidad se la haríamos, pero estamos en esa construcción. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Usted es mal geniado como el papá o usted tiene el mejor genio que su papá? Con todo respeto, porque nosotros apreciamos y admiramos muchísimo al doctor Oscar Ignacio. Obviamente la conocemos también hace mucho tiempo, pero también sabemos que él tiene su genio. El genio suyo, ¿qué tal? Yo creo que es un equilibrio. Yo crecí más con mi mamá, pues mis padres son separados, entonces crecí más con ella. Creo que absorbió un poco la personalidad de ella, de ser un poco mesurado en algunas situaciones. Obviamente, pues uno tiene su carácter y demás, pero sí, yo creo que no tan mal geniado como mi padre. Más bien hacemos una buena alianza, pues. Se complementan ahí, se complementan. Donde él tiene su genio volado, a veces lo aterriza o él me aterriza y podemos tener un diálogo constructivo. ¿Usted le inyecta jovialidad? Oiga, están caen dos truenos aquí. ¿Usted le inyecta jovialidad, le inyecta juventud a ese cortuloá? Digamos, ¿hasta el momento qué le ha dejado de estar al frente de él? Es un esfuerzo grande porque es un trabajo familiar. Pues, así no parezca eso, trabajar con el padre eso es difícil. Pero no, uno de la juventud lo que tú dices, o sea, es un cambio, es un cambio un poco de mentalidad. Hay cosas debida a muerte, pero pues hay que también saber tratar las cosas que son debida a muerte. Es decir, me alegato con mi papá, es que lo quiere todo ya. Y yo le digo, no, espérese, pues, hagámoslo bien y lo vamos a lograr. Y a veces eso ha funcionado. Entonces, sí, la dinámica, estructura, que a veces se tienen las ideas, pero no se estructuran bien. Y no, las ganas, porque esto es una pasión. O sea, a casi a uno no le gusta el tema del fútbol, mejor de hacer otra cosa, porque el fútbol es 24-7 y eso a veces cuesta en el hogar, a veces cuesta también para la propiedad de salud de uno, pero a uno le gusta y uno sigue. Claro, ¿qué decirle a la hinchada? Esa hinchada que también ha estado detrás, que a veces es inconstante, a veces es fiel, es poquita, a veces aumenta. ¿Qué decirle a ellos que cada que empieza un nuevo torneo, pues es con la esperanza de que este año sí quedamos para arriba, o corte? Creemos que hemos armado un equipo bueno, mezcla juventud y experiencia. Creemos que tenemos las condiciones para lograr el ascenso que crean en su equipo. Es decir, hablando con Montaño, que viene de Unión, que logró el ascenso hace poco, dijo que la ciudad y el periodismo y todo el mundo se volcó hacia el equipo y se logró los objetivos. Es decir, es creer, no ciegamente, pero sí creer que lo que se está haciendo es importante y que lo vamos a lograr. Entonces, estamos dando unos buenos precios, se está haciendo el FanFest, se va a rifar un par de motos, 200, que eso de pronto en todos los estadios no se hace. Y bueno, que crean en el equipo. Una labor de mercadeo también con las hinchas, ¿no? Claro, claro, porque de pronto en algunos momentos, no, que es que sube mucho la boleta, que es que es muy barato, que es que ya estamos tratando de dejarlo lo más equilibrado posible, dándole unos beneficios extra para que nos acompañen. Crean en el equipo. Cortuloa femenino, Cortuloa divisiones inferiores, ¿cómo es ese cuento que ya es aparte? Femenino está en Palmira y estamos con Felipe Taborda en el proyecto. En estos días ganamos un cuadrangular en la Tebaida, 8-1 le ganamos a la América en la final. Es un equipo muy bueno, muy sólido, muy buenas jugadoras tenemos allí. En divisiones menores, hemos arrancado, como te decía ahorita, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, promocionando los entrenadores que tenemos y unos nuevos que han llegado y vamos con todo este año a lograr los objetivos, que es ser campeones y formar buenos jugadores en el proceso. ¿Cómo se desestresa usted si todo el tiempo está hablando de fútbol, metido en el cuento del fútbol? ¿Cómo se desconecta o no se puede desconectar nunca? Ahora con mi hijo. Ah, bueno, claro, es una excelente forma, sí, claro, claro. Con el bebé. ¿Cuánto tiene el bebé? Cuatro meses, Juan Martín. Con él me desestreso un poco, claro que también es jodido el hombre. Ay, no me diga, también viene la herencia del abuelo, el papá, uy, Dios mío. Eso como que viene por ahí, es obstinado el hombre. Pero también me gustan las motos, salgo en moto cuando puedo y, bueno, eso también me desestresa. ¿Cómo lo ve su gente? ¿Como un joven, bien preparado o como alguien que le tocó asumir? ¿Cómo lo ven? No sé. ¿Cómo cree usted que lo ven? No sé, la verdad, con ellos, con todo el grupo de trabajo, tanto jugadores, como parte administrativa, porque hay personas que llevan, bueno, gran parte de mi vida la tienen allí, es decir, personas que llevan más de 25 años en la corporación, más de 20 años, que han entregado sus vidas a la institución y hay un muy buen entendimiento. Gracias a Dios han visto la visión que queremos implementar en el club y se han sentido identificados. ya pueden ver unos resultados que de pronto se plantearon al principio donde había cierta duda y hoy ya son realidades y no, pues creería yo que bien, creería yo que vamos por buen camino, todos se sienten identificados con el proyecto, todos sienten la camiseta antes de que yo llegara todavía y espero que le sigan creyendo en este proyecto porque hoy estamos, mañana no sabes si uno está, pero las instituciones siguen, no estoy pensando en eso, estoy pensando tratar, tratando de dejar estructura para que el día de mañana si uno está o no está pueda funcionar el club como todos queremos, una forma organizada, con planes claros y con presupuestos para todo lo que se hace. Bueno, pues se me adelantó lo que yo le iba a preguntar y es eso, es usted cómo se ve, cómo se visualiza al frente de Cortulúa cuánto tiempo más, el resto de su vida o se dice solamente hasta 5 años, 10 años, 15 años, hasta que mi hijo crezca, no sé. Uno se traza planes y metas, yo creo que ya estamos en una fase importante de lo que quería hacer aquí en el club, la verdad esta es mi casa, me gusta lo que está pasando acá, no es que uno no aspire a más o que uno aspire pronto a una federación, esas cosas pues con sinceridad a mí eso no no me deslumbra, no, llegar allá me parece interesante y ojalá uno pudiese aportar las ideas que tiene allá para el crecimiento del fútbol y es lo que hago con mi padre, él está en la comisión de mercado de la de mayor y le mantengo mandando información, retroalimentando, tratando de construir el fútbol que queremos, ¿sí me entiendes? Dentro del ángulo, o de la esquina en la que estoy ahora, quiero hacer eso, ¿sí me entiendes? quiero aportar al fútbol, quiero aportar, vamos a hacer el tema de televisión en vivo para los partidos, estamos haciendo nuevos canales Facebook, YouTube para promocionar los partidos, ¿le han metido fuerte las comunicaciones? le hemos hecho muy fuerte al tema de comunicaciones, tenemos ya un tema, una alianza con la emisora de acá, obviamente estamos trabajando con unos buenos profesores, obviamente estamos compitiendo a nivel nacional, obviamente queremos hacer alianzas para salir del país con algunos jugadores, no es fácil, eso requiere recursos, a veces se tienen, otras veces no se tienen, pero trabajamos para conseguirlos, y bueno, creemos que el plan medio o no plazo es estar acá, aportar el crecimiento, si es más plazo sería un orgulloso de poder hacer parte de Cortulada más tiempo, pero vuelvo y te digo, no es que uno no aspire a algo más, sino que es que acá creo que se puede hacer algo tan bien hecho y que genere más impacto, que de pronto llegara a un lugar donde hay más intereses, más temas que de pronto no van en línea con lo que uno quiere. Entonces Arturo, si en algún momento le preguntaran qué le da falta al deporte, al fútbol colombiano o qué le aportaría a usted, ¿qué sería la respuesta? Con toda sinceridad, proyectos serios. Acá hay equipos que dicen ser profesionales y con todo respeto, pues de pronto todo el equipo que se sentirá afectado, pero de profesional quizá tengan solamente el nombre, porque esto demanda tiempo, demanda estructura, demanda planificación, demanda formación. No es posible que acá se pida un proceso en las selecciones Colombia y hay clubes que ni siquiera tienen procesos o quedan de últimos en los campeonatos nacionales que nos invitan los aficionados, es decir, la de fútbol. Entonces eso no tiene presentación, sin decir que a nosotros de pronto nos puede pasar en algún momento, pero nosotros no trabajamos para eso, nosotros estamos para hacer un buen proceso, competir, ganar, y en el proceso, Dios quiera, nos vaya bien y transferimos un jugador y seguimos alimentando el proyecto, pero no estamos pensando en aquel único jugador que nos va a sacar de pobres a todos porque eso no es proyecto, eso no es proceso. Entonces, eso falta en Colombia, creo yo. Falta pensar bien de que no es porque yo quiera salir ante unas cámaras o porque me reconozcan a mí, sino porque se está haciendo un trabajo de fondo para que se dé el otro resultado. ¿Sí me explico? No que me inviten a un mundial o que me inviten a una Copa América, eso no. Lo que interesa es formar buenos jugadores, que sean buenos embajadores a nivel mundial y entrenadores que sean también embajadores a nivel mundial de Colombia como personas y de nuestro fútbol. ¿Esto tiene que ver algo y me parece que sí y usted me dice si sí o no con la escuela Carlos Sarmiento Lora? Es decir, que también viene ese proceso que el objetivo es ser ese semillero. Digamos que Cortulúa es como una escuela Carlos Sarmiento Lora pero ya en otro nivel que también hace procesos, que también tiene semillero, que busca que su cantera también se fortalece. Sí, el proceso de la Sarmiento es espectacular, es muy bueno. Nosotros hasta cierto momento tuvimos algún vínculo, ya hoy pues no existe, pero eso es lo que se busca, se busca procesos serios, procesos que ayuden al jugador, ayuden a las instituciones y ayuden al fútbol colombiano. Entonces eso es lo que se quiere, que se vaya desde la base hasta allá a lo máximo y ojalá existan más y más clubes que trabajen en ese sentido. ¿Qué le quiere usted decir a los jóvenes, a quienes todavía no han definido ese sueño, si ser deportista, si estudiar una carrera? ¿Usted pudo elegir o no pudo elegir? ¿Usted le tocó o usted hubiera quedado con el fútbol? Porque esa es como la experiencia personal. Lo único que uno puede decir desde mi punto de vista es luchen por sus sueños, es decir, es muy fácil decirlo ahora, el sueño del fútbol no es fácil, estudiar tampoco es fácil. O sea, hay gente que estudia, le dan todo y no son buenos profesionales. Hay gente que tiene todas las dificultades y son los mejores profesionales. es creer en lo que se hace, luchar por lo que se hace y bueno, al final el rey todo llegará. Y esforzarse. Sí, todo demanda un esfuerzo. Te lo digo que yo mi deporte en los fines de semana en motocross y me tocaba ir a clases de inglés en las noches, los viernes, podiendo estar con mis amigos, podiendo hacer cualquier... Porque era el reto que me ponía mi mamá para poder hacer motocross. Entonces, todo es un esfuerzo, todo es una lucha. Es disciplina, así es. Eso aplica para el fútbol y para todo en la vida. Bueno, Oscar Arturo, qué rico haber charlado con usted, haber conocido a Sabacetas en especial y sobre todo saber que, con todo respeto, no es solo un niño rico, ¿no? No, ojalá, de eso no. Siempre ha habido... Gracias, no me puedo quejar de absolutamente nada. Siempre he aprendido a mi padre que hay que luchar por las cosas. No es abundancia, a veces hay dificultades, pero en la dificultad uno tiene que creer que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Hemos pasado por momentos muy difíciles, pero la fe y la esperanza y el trabajo y la perseverancia creo que logra revertir situaciones que parecen que no tuvieran reversa. Muchísimas gracias, un gusto, un placer hablar con usted. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias, él es Oscar Arturo Martán, el presidente ejecutivo de Cortulua.